Vamos a por el nuevo ítem, gente, eso nos complicó el otro día Tenemos que darle Creo... No, 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 no Estoy otra vez teniendo la misma conversación del otro día conmigo mismo Porque creía que me había pasado ya esto sin ítems Pero no Entonces... Vamos con este que tiene más defensa, va Vamos a por este man, a ver si sale crítico y si no, pues no A ver qué pasa ¡Hostias! No sé cuánto tupe tiene este man, eh Sí, te hace depender un poquito más del RNC, yes Pero bueno, yo creo que eso tampoco está tan mal, tío, de verdad No salió el crítico Qué lástima que no me hayan salido más dupes de este man, eh Lo tengo solo con uno Buenísima, crack Estamos Bueno, si estos me duran un poquito más, está bastante bien Pero... Se pasan, eh Estos cabrones Aquí este es el man Este es el que me va a apañar literalmente todo, ¿no? Nada, ya estoy muerto Ya me comió el superataque que no me tenía que comer Ya estoy muerto, ¿no? Creo que no puedo... Creo que no puedo fixear esto mucho, la verdad Y encima he mandado fuera de rotación al... Nah Hemos... Hemos mandado fuera de rotación al otro man Al... Al Juan, que sé que nos puede curar A ver, la verdad es que sí Ahí le arranca medio cuerpo, ¿no? Al C le deja... Después de esto le mete ahí ¡Pah! Vale ¡Ojo! ¡Nah! 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 Esto es una... ¡Nah! El Juan pilla, el Juan pilla El Juan pilla bastante daño, además Bueno A ver, ¿qué pasa, no? Sí, este... Este es la... La misión esa de no ítem ¡Yes! ¡Yeah, yeah, yeah! Nah, adicional superataque, tío Es que vamos a llegar Vamos a llegar al último cooler Y no voy a estar transformado Este es el problema A jugármela con este equipo, tío Es que me gusta este equipo Me gusta... Me gusta conseguir al Juan ahí Al final, ¿sabes? Y ponerme modo loco y tal Qué suerte, ¿no? Vale, pues vamos Vamos un poco... Safe, ¿no? Aquí vamos a intentar sacarle la vaina a esta Baja Nah, la idea es intentar no... No revivir, tío La idea es por activo o por pasivo No revivir, man Porque si no... Bueno, ya son dos LR, ¿no? Big Master Seis millones, buenísima Ya son dos LR, tío Yo me he llevado uno y... No me acuerdo ni de quién era Majin Vegeta Vale No hay problema Pillamos todo esto Vale, bueno Nos ha salido bien el turno este A menos hemos podido colocar ya las rotaciones y demás Voy a mandar puerísima el Goku Gohan en el STR Pero no sé si lo voy a matar aquí al cooler ya Venga, va Uff Un poquito de daño, eh, man Claro, a mí me tocó un LR porque asegura el evento, ¿no? Si no No me acabo de fiar de este Uy, la Tres King de este, ¿no? No El canon, gente Ya está, está muerto No canon, pero me la pela Qué guapos te cojan, tío De verdad, eh Está guapa esta Active Skill, eh Uff Y lo matamos con el Tomanín Yeah, yeah Vale, pues salió el nuevo ítem, gente Un poco inventé ese Active Skill, sí, sí Más cosas como esta, por favor Más cosas como esta Por favor Vaya bicha rumen Lo tengo con un dupe solo, eh, gente Lo tengo con un solo dupe Pero claro, ahí estaba linkeando Cream, ¿no? Bastante, bastante crema 6 millonazos O sea, 6 millonazos 6 minutitos Perfecto Bastante bien el tiempo, la verdad Eh, de los personajes bonus Realmente solo llevamos a uno Así que bastante, bastante bien Pero lo que hemos venido aquí, gente Es A que nos den piedras Uff Estas misiones Nada 10 piedras Todas, mani Se vienen Estas misiones No sé cuáles han sido Estas, no Bueno Otras Otras que daban Skill Orbs, hermano Estas Skill Orbs, chavales Son las mejores Skill Orbs De todo juego Fácil Dan más 900 De todos los stats De ataque Defensa Bueno, de defensa, no De ataque De ataque y vida Es una completa barbaridad Pero bueno Esto sería el evento El no-item De la stay número 1 Espero que os haya molado, gente De dejar un link de flama Nos vemos en la siguiente Chao